Muy bien, seguimos desarrollando este importante tema, por eso ahora contactamos inmediatamente al analista internacional Koldo Salazar, quien a esta hora se encuentra desde Cádiz y quien siempre muy amablemente nos acompaña y nos recibe. Señor, ¿cómo ha estado? Muy amable por acompañarnos y bueno, ¿qué busca Israel con la violación de la soberanía de Siria y el bombardeo de objetivos militares del país? ¿A quién benefician este tipo de ataques? Bueno, pues en primer lugar los ataques benefician siempre al enemigo, a su enemigo. Tenemos que tener en cuenta que Israel lo que busca es derrocar al presidente Bashar al-Assad y para ello utiliza todos los medios a su alcance, medios indirectos como la financiación, apoyo y diferentes tipos de ayudas, como hemos podido ver, por ejemplo, con la ayuda médica a grupos terroristas en la zona de los altos del Golán. Y grupos, por ejemplo, como el Estado Islámico, Al-Qaeda, al-Nusra, Jabhat al-Sham o grupos como el Ejército Libre Sirio, eso lo hemos visto. Por lo tanto, Israel lo que pretende es lograr derrocar al presidente Bashar al-Assad para poder mantener sus pretensiones sobre la zona. En primer lugar, finiquitar por completo el conflicto que tiene con el gobierno sirio desde 1967 para que se le devuelva el territorio de los altos del Golán, ocupado de forma ilegal y colonizado por el régimen de Israel, por un lado. Y por otro lado, el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad se debe a evitar que grupos antisionistas y enemigos de Israel, como puede ser Hezbollah en el Líbano, pierdan uno de sus grandes apoyos. Tenemos que tener en cuenta que Hezbollah se apoya y tiene una gran alianza tanto con Irán como con Siria. Por lo tanto, para Hezbollah sería un desastre perder Siria. Y por otro lado, también lograr acosar aún más a la resistencia palestina, que también recibe un gran apoyo por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Por lo tanto, el interés de Israel, precisamente, es derrocar al presidente y acabar con el último reducto del panarabismo árabe, que es el Ba'ath sirio. Y para ello no escatima absolutamente ningún tipo de recursos, recursos indirectos, como hemos dicho, y recursos directos. Tenemos que tener en cuenta que no es la primera vez que el régimen de Israel ataca con su fuerza aérea al ejército sirio. En este caso ha sido Palmira, lo cual ha sido un error estratégico de primer orden, porque tenemos que recordar que en Palmira y en las inmediaciones se encuentran soldados espeznas de las fuerzas especiales rusas y demás. Pero también han atacado con su fuerza aérea posiciones en Damasco y han asesinado a varios decenas de soldados sirios en sus ataques aéreos para apoyar el avance de los grupos terroristas. Claro. Señor Salazar, el fin del conflicto, la continuación del status quo, ¿cuál de los dos prefiere, entonces, Israel en Siria? Pues prefiere los dos, pero con matices. Tenemos que tener en cuenta que ellos prefieren un mantenimiento del status quo siempre y cuando ello implique que la guerra se eternice y se logre balcanizar Siria, de tal forma que Bashar al-Assad no tenga el poder suficiente como para poder apoyar a la resistencia palestina, para que no pueda apoyar a Hezbollah y para que no pueda seguir reclamando ante la comunidad internacional sus pretensiones, de tal forma que se halle una situación en la cual Siria quede balcanizada, en zonas de influencia, en la cual, por ejemplo, el gobierno de Siria controle un porcentaje de Siria mientras que se haya luchando contra grupos terroristas que cada uno controle sus zonas de influencia. Por lo tanto, aquí se aplicaría la máxima de divide y vencerá, de tal forma que eternizar esta situación, siempre y cuando signifique debilitar al gobierno legítimo de Siria, pues Israel lo apoya. En el caso de que existiera una continuación del status quo, es decir, que se terminara la guerra civil, pues a Israel obviamente no le convendría que se terminara esta guerra civil o invasión, mejor dicho, con una victoria de Bashar al-Assad, porque eso significaría que el Ba'at sirio y la posición de Bashar al-Assad como una de las puntas de lanza del antisionismo en la región se vería totalmente reforzada. Tenemos que tener en cuenta que los grandes países árabes sionistas nos lo encontramos, por ejemplo, en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos y en Jordania, que son países realmente que apoyan a Israel y que les resulta muy incómodo tener a Siria y también a Irán, porque forman parte integral y parte nuclear de todo lo que es el movimiento antisionista. Y, por lo tanto, una victoria de Bashar al-Assad reforzaría esta tesis, y sería muy incómodo para Israel, porque obviamente eso afectaría también en un aumento del apoyo de Hezbollah y un aumento también del apoyo de la resistencia palestina por parte del gobierno sirio. Eso por un lado. Por otro lado, el fin, obviamente, como podemos concluir con este análisis, es que en caso de que se terminara la guerra civil en Siria, a Israel lo que le conviene es tener un régimen, bueno, pues, guajabista, porque tanto el guajabismo como el sionismo son aliados en la región, ¿no? Y, por lo tanto, a ellos lo que les correspondría, lo que más les gustaría sería tener un régimen títere lo suficientemente débil como para que no pudiera causarle ningún tipo de problema. Muy bien. Bueno, voy a ser el analista internacional, Goldo Salazar, desde Cádiz, en España. Muy amable por su importante punto de vista y hasta la próxima.